Muy buenas tardes, les habla Melisa González, bioingeniera y magíster en psicología de la Universidad de Concepción y seré la presentadora de este evento. A nombre del equipo organizador les damos la bienvenida a todos nuestros invitados, académicos, investigadores y estudiantes a la conferencia titulada Time Constructs as Protected Factors, los constructos temporales como factores protectores a cargo del doctor Frank Worrell. Esta conferencia es organizada en el marco de la apertura del proyecto Fondesit 123-1891, flexibilizando la temporalidad en la educación básica y media, análisis de transición de perfiles temporales e impacto de su intervención en resultados académicos y variables socioemocionales asociadas al proceso educativo. Este evento ha sido patrocinado por el programa de doctorado en psicología de la Universidad de Concepción, los proyectos Fondesit 120-1084 y 123-1891. Cabe destacar además que durante la conferencia ustedes pueden dejarnos sus preguntas u opiniones en el chat, las cuales comentaremos al Dr. Worrell al final en función del tiempo del cual dispongamos. Además ustedes pueden elegir el canal de interpretación, ya sea que deseen escuchar esta conferencia en español o inglés, haciendo clic en el icono circular que dice interpretación. Se encuentra con nosotros el director del programa de doctorado en psicología de la Universidad de Concepción, el Dr. Félix Koba. Invitamos al Dr. Koba a decir unas palabras de apertura. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Es muy grato para mí como director del programa darles la bienvenida a este espacio de reflexión y también de celebración, por así decirlo, del inicio formal de un nuevo proyecto de investigación que aborda un tema tan central de la vida humana, pero que pasa desapercibido en la temporalidad, la vivencia del tiempo que es tan crucial además en los tiempos actuales, ¿no? Quizá mucho de lo que nos ocurre hoy día a los seres humanos tiene que ver en parte con cómo estamos viviendo el tiempo y de alguna manera este proyecto también se hace el cargo de este aspecto de una perspectiva más aplicada, ¿no? Junto con darle la bienvenida agradecer también al Dr. Worrell, que nuevamente ha tenido la felicidad de compartir con nosotros como programa y darnos algún algún espacio de su tiempo para compartirnos sus investigaciones y reflexiones en todo el tema. Así que espero que sea una ocasión muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Recibimos ahora al director del proyecto Fondesit 123-1891 el Dr. Cristiano Ayana Adel académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. El Dr. Ayana Adel nos presentará un resumen del proyecto así como también nos dará algunas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes por estar aquí en nuestro evento de apertura de nuestro proyecto Fondesit que tiene un nombre de fantasía que es convive serenamente tiene un nombre científico que es mucho más largo que ya lo vamos a ver pero hemos decidido con el equipo ponerle este nombre en alusión al tema central que tiene que ver con la convivencia escolar y también en alusión al proyecto desde donde se origina el proyecto actual que es el el proyecto anterior que es el proyecto serenamente donde también se trabajó con adolescentes. Bueno, en este proyecto tenemos afortunadamente la colaboración también de la Universidad de la Serena junto con la Universidad de Concepción son las entidades que están trabajando en este proyecto propiamente tal pero también tenemos la posibilidad de contar con la colaboración de la Universidad de la Laguna en España y de la Universidad de Berkeley en California y del equipo serenamente como les contaba que es un equipo que se dedica a los aspectos clínicos y de la salud en la adolescencia y juventud y que también forma parte de este equipo. Así que agradezco que esté el profesor Félix Joa quien continuamente digamos ha apoyado o ha realizado instancias para que los investigadores podamos dar a conocer nuestra investigación en la Universidad de Concepción y la presencia también del profesor Warren quien gentilmente va a dar una conferencia en el día de hoy. El título oficial del proyecto es Solo importa el futuro flexibilizando la temporalidad en la educación básica y media un análisis de la transición de perfiles temporales e impacto de su intervención en resultados académicos y variables socioemocionales asociadas al proceso educativo. El equipo del proyecto está compuesto por académicos de la Universidad de Concepción como el doctor Claudio Bustos a cargo del análisis cuantitativo y aspectos éticos del proyecto la doctora Yarenay López intervenciones y retribución del proyecto y yo como Cristiano Yarenay como director del proyecto y de la Universidad de la Serena el profesor Javier La Torre quien está a cargo como investigador encargado de la sede de la Serena del proyecto también nos colabora el profesor Wenceslao Peñate de la Universidad de La Laguna el profesor Frank Worrell de la Universidad de California Berkeley la doctora Claudia Pérez de la Universidad de Concepción y el equipo Serenamente El equipo Serenamente está compuesto por el doctor Héctor Carrasco Javier La Torre Camilo Sepúlveda y Margarita Santander y actualmente se están uniendo otros grupos de facilitadores y colaboradores también para colaborar en esta actividad este grupo Serenamente trabajamos anteriormente en otro proyecto de investigación en la provincia de Elqui en la región de Coquínco El objetivo general de este proyecto es evaluar el impacto de una intervención orientada a la flexibilidad de la perspectiva del tiempo en el perfil temporal en resultados académicos y variables socioemocionales del proceso educativo de estudiantes de educación básica y media Se trabajará en dos regiones de Chile la región de Coquimbo en el norte y la región de Bio Bio en el sur de Chile y el foco es poder trabajar sobre lo que son las dimensiones temporales no ahondaré porque Professor Warrell lo abordará en su conferencia pero en el fondo tiene que ver con perspectivas de intervención basadas en la idea de que estas tres dimensiones pasado presente futuro pueden tener una valencia emocional y una actitud positiva o negativa hacia ellas y por lo tanto va a influir en el bienestar de las personas y en una serie de variables también en este caso de los adolescentes se ha visto como a lo mejor estas posibles intervenciones en la perspectiva temporal pueden tener algún impacto en mejorar la convivencia en regular las emociones la resiliencia y el bienestar de los estudiantes y también mejorar aspectos motivacionales rendimiento escolar y sentido de pertenencia de ahí que surge este diseño donde en una primera etapa en la que estamos ahora que es una etapa piloto de poder ver cómo se va a dar la intervención posteriormente ajustarla para el grupo etario que se va a trabajar que son séptimos y primeros medios posteriormente hay un estudio de panel acelerado donde se trabaja con séptimo y primeros medios tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y esperamos tener durante el año 2025 la mayor cantidad de datos y posibilidades de análisis para nuestro estudio esta más o menos es la conformación de la muestra con un M esperado de unos 35 participantes por curso los cuales estarán en disposición de dos cursos por nivel para dos colegios diferentes en la región de Coquimbo y para la región del Bío Bío lo mismo se repite en primero medio dos cursos para la región de Coquimbo dos experimentales y dos controles y también en el Bío Bío completando de esta manera digamos la posibilidad de tener representado ambos niveles con la posibilidad de tener un grupo control y con una selección al azar dentro del establecimiento en esta etapa como les señalamos estamos realizando ya hemos concluido los talleres pilotos que se realizaron en la región de Coquimbo tanto con séptimo con primero medio va a empezar ahora un pequeño estudio cualitativo para poder evaluar el impacto que tuvo esta primera intervención en el establecimiento y para ello se trabajará con grupos de discusión de integrantes alumnos integrantes de ambos niveles un grupo para séptimo un grupo para primero medio y también otro grupo de discusión en cuanto a la percepción del proyecto ese grupo será conformado por los directivos y profesores del establecimiento entonces esperamos que con estas herramientas prontamente podamos establecer la intervención definitiva la cual se trabajará en los semestres que están por delante así que bueno este ha sido un pequeño resumen de lo que es esta iniciativa que estamos comenzando y esperamos por supuesto tener futuro evento donde podamos conversar acerca de los alcances de los resultados de esta investigación muchas gracias por estar aquí compartiendo acá en vivo y acompañándonos en este inicio del proyecto y también para las personas que no pudieron conectarse en vivo pero puedan ver posteriormente el video de esta actividad muchas gracias muchas gracias doctor Ollanadel por sus palabras nuestro invitado a esta conferencia es el profesor de la universidad de california berkeley el doctor frank worrell el doctor worrell se licenció y obtuvo su grado de magister en psicología en la universidad de western ontario para luego obtener un doctorado en psicología escolar y de la educación en la universidad de california berkeley actualmente es profesor distinguido en la escuela de educación de la universidad de california berkeley donde se desempeña como director de la facultad del programa de psicología escolar del programa de desarrollo de talento académico y de la academia preparatoria universitaria de california ejerce como past president de la asociación americana de psicología el doctor worrell cuenta con más de 300 artículos científicos publicados a la fecha siendo sus áreas de especialización el desarrollo del talento académico para superdotados los jóvenes en riesgo las identidades culturales el desarrollo y validación de escalas la eficacia docente la perspectiva temporal y el traslado de los hallazgos de la investigación psicológica a la práctica escolar en su investigación examina el papel de los constructos psicosociales como factores de riesgo y protección en relación con el funcionamiento educativo y psicológico de los estudiantes doctor worrell le damos las gracias por estar acá con nosotros en este evento y le damos la palabra para iniciar su conferencia muchas gracias permítanme compartir mi pantalla y ojalá funcione bien y voy a empezar así que es un placer estar con ustedes hoy me es un placer ser parte de este proceso donde esto ha cambiado otra vez donde ustedes están viendo parte de la pantalla y no toda ojalá ojalá se se arregle me gustaría dar las gracias a la universidad de concepción también agradezco al profesor Ollanedel y veo acá a mi colega mi amigo ahora por le agradezco también por la invitación de presentar a ustedes en el día de hoy en términos de mi descripción de contenido partiré con un contexto más amplio de riesgos de resiliencia de los constructos del tiempo y de la resiliencia como factor de protección hablaré sobre los paradigmas y le daremos datos en relación con este tema hace más de 100 años en 1910 en este informe se estableció que los doctores y la relación entre un médico y el paciente era de carácter remedial pero ahí era ya social y preventivo no solo curativo el doctor de hecho no era solo quien trataba una enfermedad sino que quien prevenía la ocurrencia de una enfermedad yo diría que esta declaración de 1910 hoy en 2023 se aplica también a la psicología aunque la función que cumplimos los psicólogos en la sociedad de las escuelas y en la situación clínica no solo debe ser remedial también debe ser preventiva y en ese contexto doy mi charla en el día de hoy sabemos que el trauma es un aspecto terrible en la vida de las personas con muchas cosas que pueden ocurrir que causan una respuesta emocional que de hecho puede llevar a efectos de largo plazo como el shock la ansiedad la depresión impactos en la salud física y nosotros también sabemos que el mundo hoy es mucho más estresante que lo que era hace 5 años entonces si lo pensamos en Estados Unidos y les voy a pedir que lo piensen a nivel local piensen en Chile ustedes piensen en estos datos y cómo se reflejan para ustedes en Estados Unidos sabemos que unos 35 millones de niños están expuestos al menos a una forma de trauma antes de los 8 años de edad es decir imagínense el porcentaje en un estudio de 2019 con 214 mil adultos de varios estados reveló que 61% había sufrido al menos una experiencia infantil adversa y había segmentos de la población con más es decir antes de llegar a la adultez antes de los 17 años de edad son cifras sustanciales de la población que experimentan violencia abuso abandono me refiero a cosas de ese estilo ahora con respecto a la sociedad más amplia y al mundo el cambio climático nos afecta a todos a distintos países en Estados Unidos tenemos estos tiroteos masivos como problema también muchísima división política en crecida los Estados Unidos por la discusión política problemas de grupos delictivos la inflación también personas que tienen que tomar la decisión entre pagar la medicina o pagar el arriendo el COVID-19 además con su efecto que persigue incluso hoy a la sociedad y muchas personas perdieron parientes o vieron a sus parientes enfermos y esos efectos perduran además la guerra en Ucrania y por supuesto el conflicto más reciente que surgió en Medio Oriente el pasado octubre tantas cosas ¿verdad? y en el contexto entonces pensémoslo todos son riesgos ¿cómo podríamos promover la resiliencia entre las poblaciones? Ahora factores de riesgo como los que mencioné pueden ser psicosociales biológicos ambientales pero aumentan la posibilidad de un efecto negativo un niño por ejemplo que crece en gran pobreza tiene más dificultad para lograr un rendimiento bueno académico o para poder cumplir con las metas esperadas del desarrollo las características del ambiente lo empeoran de hecho por supuesto hay distintos factores de riesgo pueden ser del individuo de la familia de la escuela de la sociedad etcétera y el número de riesgos de factores de riesgo también aumentan la vulnerabilidad alguien que tenga un solo factor de riesgo menos vulnerable que alguien que tenga cinco factores de riesgo ¿me entienden? así que podemos tener un solo factor de riesgo inmenso en eso creo que Chile y California donde yo estoy estamos propensos a huracanes a terremotos temas ambientales o podríamos tener muchísimos riesgos menores que también generan un trauma importante así que hoy me voy a concentrar en los factores de protección entonces hablamos de cuáles son aquellas cosas que de hecho dado un riesgo nos puede impedir el efecto de ese riesgo los factores de protección también son individuales familiares nacionales societales pero pueden amortiguar el efecto nos pueden proteger el resultado negativo de un riesgo y genera una incidencia menor de efecto o consecuencia negativa por supuesto hablamos de que puede ser esto a nivel individual familiar de escuela de la sociedad del país etcétera hoy hablaré principalmente de aquellos de nivel individual y también quiero establecer que los factores que nos protegen como adultos y jóvenes en riesgo también sirven para aquellas personas que no estén en riesgo porque son factores de promoción de hecho si instalamos factores de protección le sirven a las personas en riesgo y a aquellas que no están en riesgo también esa es una consideración de importancia ahora la asociación de psicología de los Estados Unidos lleva un tiempo en este tema ahora ya es una política formal que pretende enfocar la población hacia la salud no solo esperando a que lleguemos al punto del diagnóstico en donde se requiere un tratamiento intenso queremos trabajar de manera activa con las personas que son sanas pero que tienen un potencial de riesgo para minimizar o mitigar el riesgo y que la gente se conserva saludable esa es la idea que quiero enfatizar hoy mitigar el riesgo con intervención es residencia pero mantener a la gente saludable significa evitar que entren en riesgo así que nos podemos concentrar como atención en las poblaciones de niños y de jóvenes que no estén en riesgo pero que quizás podrían exponerse a un riesgo en el futuro cercano y trabajar con ellos para crear un perfil psicosocial positivo que les ayude cuando esa exposición se concrete para que sepan abordar el riesgo yo en los años 60 sé que se escribió sobre la inoculación emocional son como vacunas tal como las tuvimos para el COVID-19 podemos hacer una vacuna psicológica una inoculación emocional en contra del riesgo y hay muchísima evidencia que comprueba que los constructos temporales sirven como parte de esta inoculación emocional ahora los constructos de este tipo les explico la educación tiene muchos beneficios generales la educación aumenta nuestro conocimiento sobre nutrición sobre el efecto de las drogas del alcohol genera mejor salud conduce a encontrar mejores trabajos a mayores ingresos mejores sueldos y condiciones laborales etcétera y por supuesto nos da un mayor sentido de control personal mayor estatus social y apoyo del tejido social son los beneficios que se traducen en una mejor salud y todo esto puede ser afectado por estos constructos temporales ahora cuando pensamos en los ingredientes de la prevención en la juventud podemos pensar en un entorno de apoyo sentido de pertenencia de identidad y además con estos constructos temporales para lograr una adaptación positiva como ya lo dije los constructos temporales son importantes como una inoculación general y también como un factor de protección ¿verdad? entonces antes de profundizar en los factores de protección de manera específica es importante resaltar que existen constructos temporales que también son factores de riesgo acá tengo una lista de estos el fatalismo de hecho el nihilismo también lo es ahora hay muchos otros constructos temporales que son factores de protección algunos no los vemos así por ejemplo la autoestima lo es yo me siento bien conmigo en el presente eficacia si yo hago x hoy lograré y mañana son constructos temporales en que no los vemos así normalmente y hay otros que son mucho más directos como la orientación al futuro etcétera entonces hoy mi enfoque es los alternos de protección y lo que haré será revisar alguna de las criterias que existe con respecto a nuestras expectativas futiles a las percepciones de esperanza de vida de perspectivas de vida y actitudes positivas la esperanza comencemos con las expectativas sobre el futuro voy a regresar a un estudio bastante antiguo que es del año 1993 un estudio interesante debido a que se partió con más o menos 2.000 niños desde cuartos exsobrados de distintas ciudades niños que crecían en pobreza sometidos a riesgo y se formaron dos subgrupos según lo que decían los padres sobre eventos de vida estresantes informados por los padres ellos le decían esta información al profesor y el profesor a nosotros y cuando se informaban cuatro o más de estos eventos de estrés se separó en un grupo que era con 75 que eran resilientes al estrés es decir personas niños que habían vivido eventos estresantes pero cuyos padres informaban que se habían ajustado bien los pequeños y los profesores también y los profesores del pasado estaban de acuerdo este eran los dos textos superiores del grupo y el grupo afectado por el estrés era aquel que estaba en la parte inferior de los grupos de selección y estos niños fueron identificados y entrevistados sobre distintos temas como ansiedad depresión competencia etcétera sobre sus expectativas de futuro y acá tenemos algunas de las escalas que se utilizaron en este estudio en particular y yo les voy a mostrar que uno puede abordar distintos problemas en el futuro que tan seguro estás de eso recuerden que son estudiantes que están terminando la formación básica de la enseñanza que tan seguro estás de que no te meterás en problemas o de que tendrás una vida feliz en el futuro ese tipo de preguntas para medir sus expectativas del futuro y luego cuando se estudiaron estas expectativas de futuro y su correlación con los demás constructos descubrimos que ansiedad y depresión tenían una correlación negativa pero había una positiva con la competencia con los logros de lectura con el involucramiento del colegio evaluado por el profesor y además este factor fue evaluado por los profesores y venía de las escuelas entonces era la fuente no era auto informado era una confirmación independiente y esto es transversal ahora si vemos este es el segundo punto temporal y este es el análisis de acá teníamos al niño sobre sus expectativas de futuro en tiempo uno y vemos que las expectativas de futuro tienen que ver con la percepción de competencia evaluada por el niño y también tiene que ver con el involucramiento de la escuela evaluado por el profesor se trata de expectativas de futuro que son predictivas en cierto modo y promueven y actúan como factores de protección frente a las expectativas de futuro se entiende y aún más cuando se hizo la regresión los investigadores lo hicieron de los medios que hay una interacción entre el estrés y la competencia y esto es una resiliencia intensa cuando el estrés es bajo no importa que uno tenga altas o bajas de futuro pero cuando uno se expone a muchísimo estrés a altos niveles de estrés entonces las expectativas altas de futuro generan mayor competencia uno es capaz de superar ese estrés debido a las expectativas de futuro que se tienen y esto es el núcleo de la resiliencia eso se encontró en el estudio ahora en otro estudio uno en el que yo participé le preguntamos a los alumnos cuáles eran los riesgos de la excepción escolar y qué percepción tenían sobre el futuro si esperaban que iban a poder tener éxito y algunos creían que no que el futuro podía ser positivo o no algunos decían que sí entonces les preguntamos teníamos cuatro grupos de estudiantes les preguntamos cuáles eran las percepciones de de excepción escolar algunos ya se habían salido del colegio otros ya estaban graduados y algunos no se habían salido del colegio aún no había de excepción todavía y eso fue lo que organizamos vean que las primeras dos barras el riesgo aborda el grupo retrospectivo y el 90% de esos estudiantes fueron predichos por los actores de riesgo faltaban a clases tenían pocas esperanzas de su infraestructura etcétera ahora en términos de las partes prospectivas porque el riesgo es más alto pero si vemos a los que no se habían salido del colegio que seguían siendo alumnos sin desertar tenían estos factores de protección prospectivos y ellos tenían mayores esperanzas en el futuro eran jóvenes que decían yo creo que mi futuro va a ser positivo eso servía en sí como un factor de protección para retenerlos en la escuela hay otro estudio en el cual yo participé que tiene que ver con las oportunidades de vida futura y acá tuvimos tres grupos un grupo en riesgo que era resiliente que tenía mentoría que aceptaba un programa de mentoría pero había otro grupo que no estaba en riesgo y les hablamos sobre sus expectativas de vida expectativas de graduarse de la ciencia media de ir a la universidad de encontrar un buen trabajo de tener un hogar etcétera y acá tenemos una lista y la métrica funciona bastante bien y cuando vemos entonces esto en comparación con las oportunidades de vida percibidas y el autoestima vemos que el autoestima es en esencia poco distinto en los distintos grupos en los tres grupos entonces no hay tanta diferencia con respecto a estos grupos pero cuando estudiamos las oportunidades de vida percibidas vemos que los niños que iban al programa de mentoría informaban similares oportunidades de vida con respecto a los otros grupos y los grupos que habían decidido participar en el grupo de mentoría era quienes creían que tendrían mejores oportunidades de vida era la idea entonces de un constructo temporal que actúa como factor de protección ahora respecto de la esperanza una revisión rápida sobre constructos temporales como factores protectores tenemos dos subescalas agencia la creencia de que puede lograr las metas y camino las alternativas es como salir y viajar estás viajando por un camino y se bloquea y puedes encontrar un camino alternativo puedo lograrlo hacia mi futuro uno de mis alumnos ha trabajado mucho en esto y en estudios sobre africanoamericanos una regresión jerárquica y aquí usa género y edad estatus socioeconómico y logros académicos como predictores en el primer bloque lo más importante 8% de los variantes pero cuando se agrega los variables de esperanza 30% más de variantes son predichos pronosticados entonces en otro estudio cuando vimos estos cuatro clúster así que los de baja esperanza tienen baja agencia y caminos y lo inverso podemos ver esto en varias variables logros académicos hasta autoconcepto académico inversión académica de que los de alta esperanza les va mejor que los de baja esperanza cuando vemos estrés negativo los de alta esperanza informan bajos niveles de estrés percibido y el inverso para los de baja esperanza dante replicó esto en el estudio de estudiantes de enseñanza media tenemos compromiso con el compromiso emocional hay más altos niveles de compromiso de los de alta esperanza pero las variables negativas cambiar clases las de alta esperanza tienen menos probabilidad de hacer estas conductas y los de baja esperanza tienen mayores probabilidades y entre estudiantes universitarios cuando vemos esto no solo como factor protector sino como promovedor aquí tenemos un grupo de super dotados vemos que la demografía y la habilidad percibida de los niños de los estudiantes en el colegio cuando se agrega la esperanza suben todos los indicadores toda toda la eficacia es promovida por la alta esperanza hemos visto perfiles de alumnos con esperanza así que incluso las muestras de super dotados tenemos alumnos en que el con esperanza reporta mayor autoeficacia y compromiso comparación con el clúster de baja esperanza ahora el último constructo eligí estos cuatro actitudes temporales estos son sentimientos positivos o negativos por ejemplo mi pasado está lleno de memoria positiva estoy contento con mi presente mi futuro me hace sonreír así que estos son los positivos y los negativos también así que viendo esto esto es un estudio presentado en la conferencia de tiempo en japón no en japón una conferencia en 2016 y aquí para los que están familiarizados con erickson su concepto de identidad logros moratorios etcétera lo que estamos viendo es que for closure logros y moratorio están más adaptativos que la difusión y los puntajes positivos altos son más altos para el moratorio y el abandono que para la difusión que lo inverso para puntajes del pasado negativo son más bajos para los logros etcétera vemos el mismo patrón para moratorios con los puntajes más altos también presente positivo pero presente negativo puntajes más bajos y pueden ver que los logros los niveles más altos en el modelo ericksonian ericksoniano y y puntajes negativos esto ha sido estudiado en otro contexto en Estados Unidos hemos visto varios resultados y vemos que estos son estudiantes de enseñanza media los no usuarios de no fumadores tienen altos puntajes más altos y menores puntajes negativos presentes también para los que no toman tienen también puntajes positivos más altos y puntajes negativos menores también para el uso de cannabis etcétera así que estos son muestras más bien pequeñas pero en muestras más grandes señala que esto no se trata de solo fumar sino fumar en el colegio así que fumar en el colegio en los últimos 30 días podemos ver que de hecho los que fuman en los últimos 20 30 días reportan puntajes negativos bastante más altos que sus condisípulos y los que usan drogas ilícitas vemos que los que no están usando reportan puntajes positivos más altos y puntajes negativos más bajos así que aquí hay un patrón claro en cuanto a las actitudes temporales también miembros de pandillas probablemente tendrán más altos puntajes negativos y emociones de desesperanza también aquí tenemos actitudes positivas respecto del compromiso y actitudes en contraste con el uso de alcohol y cannabis y aquí estos datos son de del reino unido donde tenemos este logro el logro no tiene una relación con el positivo futuro positivo pero tiene que ver con la auto eficacia los puntajes positivos cuando tienes estos puntajes es más probable que te vaya bien sin importar tu estatus socioeconómico también hemos visto los como en la esperanza y en este estudio estadounidense ven que los estudiantes positivos reportan logros académicos mayores y los estudiantes opuestos puntajes bajos también sienten los esperanzados sienten mayor pertenencia vemos lo mismo en Alemania más alta alto nivel de satisfacción vital y la desesperanza negativos reportan mucho más niveles de desesperanza esto fue una sorpresa para nosotros pero estos constructos culturales donde de hecho los individuos positivos esperan experimentar menor discriminación ahora sabemos que la discriminación existe pero si una situación es neutra uno puede interpretarla como discriminatoria o no discriminatoria y si uno lo experimenta como discriminatoria uno puede crear un espiral negativo correcto pero si no lo ves como discriminatorio puedes crear un espiral positivo y parece que pudimos replicar el estudio este hallazgo en un segundo estudio algunos datos de eslovenia cuando hablamos de resiliencia una de las cosas que nos ayuda en las situaciones podemos hacer coping más adaptativo o menos adaptativo los positivos reportan menor coping mal adaptativo menor probabilidad de rumiar o de achacar culpa a otros y vemos nuestro patrón transversal pero también informan mayores niveles de coping adaptativo así que los positivos tienen menores niveles de coping desadaptativo y esto muestra un resultado útil y en este diapositivo podemos diferencias importantes en constructos de personalidad positivos son más cordiales más extrovertidos menor neuroticismo que los negativos también tenemos un par de estudios longitudinales un par de cosas que me gustaría señalar del Reino Unido nótense que esto es un estudio longitudinal niños de 12 años y medio y de 13 años y medio se trata del alcohol no sé qué pasa en Chile pero creo que 12 y medio años y un poco joven para estar usando alcohol en prácticamente cualquier contexto cultural y vemos que los positivos más probablemente van a ser abstemios o si están tomando es tomar supervisado mientras que individuos de futuros negativos reportan una proporción sustancial de mayor uso de alcohol y sin supervisión y los niños de perfiles negativos un alto porcentaje están tomando sin supervisión tenemos hallazgos parecidos respecto de cannabis 12 y medio años y 13 y medio si tienes perfil positivo es menos probable que uses cannabis menos probable si te cambias de positivo a negativo es menos probable que fumes o reportes que fumes pero si estás en lo negativo hay mayor posibilidad de fumar entonces para para resumir los constructos temporales positivos tienen que ver con un gran rango de conductas adaptativas y resultados socioemocionales transversales y longitudinales al interpretar el mundo esto nos lleva a mejores resultados y tenemos perfiles positivos y mejores resultados entonces podemos usar esto preventivamente para niños en riesgo para promover la resiliencia si podemos intervenir para promover perfiles temporales positivos podemos mejorar su futuro sustancialmente muchas gracias y ahora podemos puedo recibir preguntas así que muchas gracias muchas gracias doctor warren leeremos ahora algunas de las preguntas realizadas durante la conferencia tenemos una pregunta de lis álvarez siendo la esperanza un constructo ampliamente nombrado como factor protector en las investigaciones y en el marco de nuestro trabajo como promotores de salud mental ¿cómo cree usted que podríamos intervenir o aportar para fomentar la esperanza en niños y adolescentes? right thank you for that question gracias por la pregunta la forma en que utilizamos el constructo tiene dos partes entonces básicamente lo que ha hecho mi estudiante Dante es trabajar ahora con una intervención hoy en que visita las aulas y hablamos de tres o cuatro veces en unas semanas visita las aulas y les les explica el concepto de agencia y cómo tomar más agenciamiento en las vidas para que ellas piensen analicen distintas vías por ejemplo si quieres decir a la universidad ¿cuáles son alternativas que podrían te llevar a la universidad? pero no te va bien ¿cuál es la alternativa de ruta que te puede llevar a esa universidad? comenzamos a recopilar datos y luego llegó el COVID tuvimos que detener al estudio y ahora estamos volviendo a comenzar no sabemos la eficacia pero la idea es permitir que los alumnos que los estudiantes puedan mentalizar analizar y crear sus propias ideas sobre formas en que ellos pueden ser agentes para crear sus propias rutas alternativas acá por ejemplo en California hay muchas personas que quieren ir a la universidad de California en Berkeley pero hay distintos campos y recibimos más o menos mil solicitudes de admisión no podemos acercarlos a todos y hay otra vía puedes ir al Community College y se te va muy bien puedes pedir tu traslado a la universidad de California para obtener tu licenciatura esa es una alternativa que les explicamos a los alumnos que les decimos bueno si primero no lo logras busca una alternativa te ayudamos a encontrar la estrategia que te lleve ahí con una vía alternativa muchas gracias por su respuesta doctor Ward tenemos otra pregunta del doctor hay varios indicadores de que algo está sucediendo con el bienestar emocional de los jóvenes en las últimas décadas tiene usted alguna hipótesis de qué podría estar sucediendo se podría relacionar este fenómeno con alguna de las variables que usted ha estado estudiando bueno de hecho gracias nuevamente por la pregunta a ver tengo algunas hipótesis yo creo que tenemos muchos jóvenes hoy por hoy que no cuentan con cosas que yo considero importantísimas por ejemplo un sentido de competencia sólido y no sólo hablo de competencia académica siempre lo pensamos así en el contexto de la escuela hablemos de competencia social social no sólo académica o sea una de las cosas que yo creo que hemos estado haciendo a medida que las sociedades se han vuelto más abundantes en recursos y riqueza es proteger de manera importante a los jóvenes frente a resultados negativos no hablo de negativo en un sentido tan importante cosas que no resultan nomás y cosas que podrían tener solución y creo yo que de hecho tenemos que nuevamente promover esa competencia y a la vez dejar que la juventud viva los desafíos en forma que no los estamos dejando vivenciar porque en el pasado no había forma de evadir una dificultad en Estados Unidos la gente que llegaba a los Estados Unidos tenía que encontrar un cupo en el bus escolar o que los papás no llevaran mi mamá no conducía así que yo tenía que viajar en bus público uno aprende a navegar en el mundo a manejar las cosas y muchos de nuestros jóvenes hoy no han aprendido eso hay otra cosa y es que se me ocurre que nosotros bueno tenemos un sentido creciente de ser aceptados o como redes sociales recibir likes o me gusta en cada publicación que hacemos creo que esto implica menor tolerancia o menor habilidad para manejar el licenso o para tolerar a gente que desaprueba algo que hagamos uno puede disentir en forma constructiva eso es algo que hay que enseñarles y me parece que eso es lo que estamos viendo también entre los políticos ¿verdad? por ejemplo el ex presidente de los Estados Unidos quien dijese algo que a él no le gustaba era un perdedor un fracasado él no podía manejar la crítica y eso es algo que hay que meditar ¿verdad? y yo creo que estas cosas se relacionan también con los constructos temporales porque me parece que los constructos temporales sobrepasan estos conceptos de hecho me parece que realmente no importa lo que uno piense y yo estoy decidido a ir a la universidad y tengo la oportunidad de ser exitoso es poco probable de que en el presente me moleste el hecho de que a ti no te gusta mi ropa o que me ignores o que me molestes o que me falte ese respeto tener un sentido de uno mismo en el presente asociado al éxito nos conduce al éxito en el futuro ustedes deben saber que yo creo mucho en las historias hace muchos años tuve un estudiante de doctorado y de hecho ese año comenzaron a trabajar conmigo pero solo uno terminó su tesis y dos bueno siempre venían acá pero este que logró llegar al final en los cinco años que duró en el programa de estudio su padre tuvo un ataque al corazón recibió una cirugía corazón abierto además le siguió una crisis financiera y la familia perdió todos los ahorros de una vida completa por tanto tuvo que renunciar a un programa postdoctoral muy prestigiado y quedarse en la ciudad de los papás para poder estar cerca y ayudarles y su único hermano que era el hermano mayor que tenía además murió fue asesinado en un accidente imagínese todo lo que vivió en nada más que cinco años lo que dura el programa doctoral pero se trata de estas personas con un concepto muy positivo del presente y del futuro y eso no significa que esto no le afectara lo que pasa es que no lo descarriló no lo sacó de su camino logró seguir y llegar al éxito de todas maneras y ha hecho muchísimo trabajo posterior también es un exitoso psicólogo que publica muchísimo y les cuento bueno esos otros los otros dos no experimentaron esas cosas pero tampoco terminaron el programa y ellos estaban muy inquietos por el presente y de que decía la demás persona sobre esto y siempre preocupados por tener una nota un poco más alta entonces yo creo que todo eso también tiene un efecto muchas gracias por esa interesante respuesta tenemos otra pregunta de Zulia Pineda ¿ha estudiado usted la influencia de la tecnología como un factor protector o dañino en el modo en que los jóvenes ven e interpretan su futuro? que interesante pregunta la respuesta corta sería no no lo he visto yo mismo pero la asociación de psicología de los Estados Unidos este mismo año también tuvo una sesión de salud mental sobre un tema relacionado que es el impacto de los las redes sociales cosas como Facebook TikTok etcétera y el efecto de esto en los adolescentes y me parece que el impacto que esto puede tener de hecho es que las personas se muestran en su forma óptima en las plataformas normalmente no comunican aquello que no sale bien solo lo que es bueno en sus vidas y las personas que se conectan de manera regular en esas plataformas aparentemente ven que la vida de todos los demás es mejor que la propia porque todo lo que ven parece ir bien y qué es lo que no ven no ven lo que va mal y se juzgan a sí mismos en comparación con una falsa imagen de la vida de los demás que solo publica lo bueno bueno o sea en el presente y potencialmente en el futuro por qué tengo problemas yo qué pasa conmigo por qué mi vida no es tan buena como la de toda esta gente que estoy viendo y me parece que por ahí tenemos uno de los principales impactos y eso se acopla o se conecta con algo que yo mencioné anteriormente y es que somos emocionalmente frágiles hay otro elemento que hay que reconocer no quiero en este punto exagerar la fragilidad emocional de los chicos que bueno son frágiles pero tienen muchísimo más acceso a la información hoy por hoy que antes que nosotros cuando estábamos creciendo que yo en mi edad o sea cuando sucede un tiroteo en los Estados Unidos en el día de hoy en relación con lo que ocurría hace 50 años todo el mundo se entera todos porque aparece el CNN de hecho el CNN ellos también llegan a cualquier lugar del mundo seguramente ustedes también tienen CNN pueden acceder a CNN como fuente de noticias así que qué pasa con los incendios en España o las inundaciones en Australia por todo esto del cambio climático ese tipo de cosas las sabe toda la gente y creo que uno de los motivos por los cuales esto puede ser un momento frágil y complicado para los jóvenes es por el COVID-19 porque ya no estamos en confinamiento y esta experiencia de este confinamiento de todo el mundo imagínense si a nosotros nos hubiesen advertido hace 10 años que el mundo entero se iba a confinar por una enfermedad que lo habría creído pero bueno sucedió así que me parece que existe una mayor cantidad de inquietud de preocupación que se enfrentan ellos más que nosotros a su edad y eso también forma parte de todo lo que tenemos que enfrentar y de por qué es importante que nosotros como lo digo no les enseñemos a las personas a no esperar cosas negativas sino a responder bien cuando suceda algo malo porque las cosas malas sí suceden pero como seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos muchas gracias con respecto a la pregunta anterior el doctor Koba quiere hacer una acotación él nos señala que está de acuerdo con usted que de hecho es lo que Jonathan Hyde ha señalado pero sin embargo existen otros autores que creen que los niveles de exigencia de los jóvenes exigencia de tipo académica han ido aumentando en los últimos años sin embargo en el caso de Chile según la previsión del doctor Koba no se vería realmente así pero sin embargo le gustaría saber su opinión ¿han aumentado en general las exigencias académicas hacia los jóvenes? gracias por esa pregunta de hecho se creó una pregunta muy interesante y de hecho hoy tengo una opinión mixta creo que en cierto sentido bueno hay más historia al respecto pero yo no sabría si las exigencias ahora son más difíciles al menos sobre la fase de lo que yo he visto y solo puedo hablar por el contexto que conozco de Trinidad y Tobago y de los Estados Unidos y lo que he visto en los colegios de esos dos países me parece que una de las cosas que hemos hecho es que esperamos menos de los estudiantes de educación o enseñanza básica en comparación con el pasado y creo que cuando llegan a la enseñanza secundaria o media ¿qué ocurre? bueno se ponen al día ¿verdad? entonces en cierto sentido estoy de acuerdo en que la educación de primera infancia el aprendizaje con el juego es muy importante pero también puede ser sistemático uno puede desarrollar destrezas y creo que lo que sucede es que hemos transitado a un modelo distinto nos hemos alejado de este lado de desarrollo de destrezas y estamos viendo mucha más exigencia en el colegio y la verdad es que se perciben más difíciles porque no tienen una base sólida como la que antes generaban y queda por ver esto una de las preocupaciones que tengo como alguien que forma a estudiantes de doctorado es que me enfrento a muchos estudiantes que tienen sus licenciaturas de fantásticas universidades y no saben ni cómo escribir un párrafo de buena forma y no se trata de que no lo hayan aprendido solo que no les enseñaron y lograron completar toda su enseñanza básica media egresaron se graduaron y llegan al pregrado y se enfrentan a este tremendo impacto de que no saben redactar no sé si sea el caso de Chile pero los Estados Unidos muchas veces no podemos determinar la exactitud como un factor de la calificación lo que interesa es la nota no tanto la exactitud del trabajo que realizan así que me parece que estamos haciendo un mal servicio un mal favor a los alumnos muchas gracias doctor Worrell por su respuesta en lo personal doctor Worrell me gustaría saber además si usted cree que se podría relacionar un perfil positivo con una mayor flexibilidad cognitiva o con la capacidad de tomar distancia de eventos o emociones negativas no estamos hablando de que aquellos con un perfil positivo perciban con menor intensidad ciertos eventos o emociones negativas sino que por ejemplo tengan quizá la capacidad de dar vuelta a la página más rápido por ejemplo correcto a ver si entendí preguntas yo creo que los perfiles positivos tienen relación con mayor flexibilidad y pueden tomar distancia mejor correcto así que yo diría que la respuesta es sí como dije hemos visto varias cosas relacionadas con los perfiles positivos y estamos viendo el tomar perspectiva es una de las áreas que las personas con perfiles positivos informan que pueden hacer mejor tomar distancia veamos las estrategias de coping maladaptivas y adaptativos por ejemplo probar algo distinto en vez de echar la culpa al sistema etcétera y creo que les permite a los perfiles positivos actuar como un buffer en eventos negativos pero también les da un espacio cognitivo para de hecho resolver problemas muchas gracias nuevamente doctor por esa interesante respuesta ya que no quedan más preguntas con esto ya daríamos entonces por terminada la conferencia los constructos temporales como factores protectores a cargo del doctor Frank Warrell agradecemos especialmente al doctor por su disposición a ser parte de esta actividad organizada por el proyecto Fondesit 123-1891 agradecemos además al departamento de psicología de la universidad de concepción al doctorado en psicología de la universidad de concepción y al equipo serenamente a nombre del equipo serenamente les damos las gracias por su asistencia a este evento y esperamos verlos en nuestras próximas actividades gracias gracias Gracias.